¿Cómo no Alejandra? Con mucho gusto. Te doy un dato. El primer dato tiene que ver con la cantidad de víctimas fatales que hay en la ciudad de Córdoba. Son 7. Llevan contabilizadas 7 personas a nivel provincial. 14 ese número no se ha movido y a nivel nacional estamos hablando de 150 víctimas fatales aproximadamente. Pero lo que vos mencionabas es muy importante cómo canalizar la demanda que hay. A dónde ir, bajo qué circunstancias. Tenemos hospitales, dispensarios, hospitales periféricos. Digamos, ¿a dónde va la gente de acuerdo a los síntomas que tiene? Por eso estamos aquí con Ariel Alexandrov, que es el Secretario de Salud de la Municipalidad. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Gina. Para hoy todo el equipo. Bueno, doctor, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar para que no se produzcan los colapsos que estamos viendo? Incluso también hay que sumar a la parte privada. Así es. Esta situación que estamos viviendo los argentinos, en realidad gran parte de la Argentina, todo el centro y el norte argentino, ha llevado a que en este brote estén colapsadas tanto la parte pública como la privada. Nosotros ya, por pedido del intendente Daniel Pasearini, en diciembre, el año pasado, comenzamos con las actividades que normalmente comienzan en febrero o marzo, viendo lo que venía sucediendo en Latinoamérica, que Brasil había tenido la mayor cantidad de casos históricos, que el norte de Argentina, por primera vez tuvimos circulación permanente en todo el año. Habíamos tenido un brote en el 2009, un brote en el 2016, un brote en el 2020 y el brote en el 2023. O sea, veníamos con años salteados. Este año preveíamos que podía haber un aumento de la cantidad de casos en virtud del cambio climático y de la corriente en niños que estamos encontrando. Por eso el gran volumen de mosquitos que estamos encontrando en nuestra ciudad, en nuestro país. Y es por eso que empezamos las actividades, tanto de escacharreo como de fumigación, de capacitación a todos los centros de salud. Y hoy lo que tenemos que hacer en este cambio del brote epidemiológico es poder orientar a los vecinos en base a si son casos leves o si son casos graves. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer ante el primer síntoma? ¿Cuando hay un sangrado? Bueno, como para que la gente que ahora está en su casa pueda actuar, ¿no? ¿A dónde ir? Bien, lo primero que tenemos que tener en claro es que tenemos los síntomas leves, en donde el 95% de los casos de dengue no requieren internación, que pueden ser tratados entre el 90 y el 95% con su médico cabecera, tanto en la parte privada como en la parte pública, que al no requerir internación pueden ser tratados en el centro de salud, pueden ser tratados por su médico cabecera, con controles clínicos. El diagnóstico también es clínico en esta fase de mitigación y que vamos a pedirle a los vecinos que si no tienen los síntomas leves, que son fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, algún vómito, se tiene que atender con su médico cabecera, que no vaya a los hospitales porque no se abarrotan. Toda la disposición que hemos hecho desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, en ampliar horarios, en extender, en hacer un plan de contingencia para este fin de semana largo, tiende a que los pacientes vayan al centro de salud. Los casos, los síntomas de alarma que tenemos que tener todos los vecinos en cuenta para poder concurrir y que debemos dejar las guardias libres son aquellos casos en donde presenten un sangrado, ya sea por la nariz, en las encías, que orinen o vayan de cuerpo con sangre, y cuando se presenta un decaimiento muy marcado en general, obtienen 3 o 4 vómitos en una hora. Eso requiere que vaya directamente al hospital e incluso si son embarazadas, requiere un seguimiento más cercano directamente en un hospital. Doctor, casos que ayer nos tocó observar, por ejemplo, dicen, vengo aquí a un centro de salud privado porque tengo obra social. ¿Esa gente tiene que ir a los centros privados o pueden ir a los centros periféricos de la municipalidad? ¿Qué tiene que hacer? Porque había esperas de 4, 5, 6 horas. Sí, esa espera lamentablemente se está viendo en todo el país, sobre todo en el norte, en las ciudades más pobladas, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Lamba, en Santa Fe, en Mendoza. Entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente es entender que hay dos sistemas, el sistema privado, en donde el 65% de la población de nuestra provincia se atiende, en la parte privada, que deben disponer a la consulta con su médico de cabecera, su médico clínico, su médico pediatra, su médico de familia, o concurrir por la guardia en caso de síntomas de alarma. Ayer veíamos un caso en el hospital Rawson, en donde una vecina decía que había concurrido al centro de salud y lo estaban derivando a los hospitales. Estamos trabajando y están todos los centros de salud, 200 centros de salud, trabajando para que los vecinos puedan estar atendiendo. Ese caso después lo encontraron horas después en el hospital Rawson, había tenido sangrado. Entonces está bien derivado ese paciente y tiene que ir a un hospital. ¿Los centros de salud tienen médicos disponibles? Hoy, si ahora vamos, hay gente que está atendiendo, están... Así es, tenemos médicos disponibles, médicos que desde septiembre del año pasado ya están capacitando, así trabajando con la comunidad, concientizando con lo del dengue, porque no es algo nuevo. Y estamos trabajando tanto con el Ministerio de Salud de la provincia para crear, hemos creado este triage en donde le damos prioridad a los vecinos, porque un vecino que tiene una emergencia, una urgencia, debe ser prontamente atendido, que tengan los hospitales liberados. Y aquellos vecinos que deben hacerse un control, porque están cursando un cuadro leve, que son el 95% de los casos, se puedan atender. Y en la parte privada se atienden en consultorios y en la guardia, y en la parte pública en los centros de salud. Lo último, cortito, una frase, ¿viene la peor parte ahora? Así es, estamos viendo, estaba viendo los últimos números de Brasil, ellos esperan que se va a cuadruplicar la cantidad de casos que están teniendo, de 1.200.000 casos que estuvieron en el 2023, 1.400.000, ya calculan que van a tener este año 4.200.000, son las estimaciones que están haciendo. Esos cálculos nosotros ya hemos superado el 2023 en cuanto a cantidad de casos, el año pasado tuvo la Argentina 130.000 casos, ya estamos por encima de los 150.000. y siempre el pico ha sido en esta época de Semana Santa. Y se espera que en las próximas 3 o 4 semanas continuemos con este clima que ha favorecido el mosquito que se radica en nuestra ciudad y presenta los cuadros. Por eso es fundamental que se sumen a las actividades que está haciendo la Municipalidad de Córdoba con los 14 centros operativos de los CPC que estamos saliendo de a escacharrar barrio por barrio, a desmalecer con 100 promotores de salud para que puedan eliminar el neumático, un bidón viejo, una tapita, botellas, todo lo que puedan descacharrar es fundamental porque si cortamos el ciclo del mosquito, sin mosquito no hay dengue. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, ahí está la palabra del Secretario de Salud. Hay un dato que quería remarcar. En los hospitales privados, en las clínicas privadas, ayer quienes trabajan en cercanías, nosotros vemos más gente que incluso en algunos momentos del coronavirus. Hay que recordar que el dengue genera esto, que la gente vaya a esos hospitales privados pero que también los otros que deben atenderse por enfermedades comunes, podríamos decir, también estén. Por lo tanto, el número aparece como mayor, ¿no? Eso es lo que hemos notado. La gente dice, viene más gente que incluso durante el coronavirus. Lo que pasa es que hay gente que está con el dengue, con este problema puntual, más todas las otras enfermedades, porque todavía no se ha declarado, ni tampoco creo que piensan, declarar la emergencia sanitaria con respecto al dengue. Volvemos a ustedes. Sí. No, que un ratito. Yo no sé quién tiene médico de cabecera. Porque ya hay autoridades que dicen, vayan a ver al médico de cabecera. ¿Vos tenés médico de cabecera? No, Jorge, no tengo médico de cabecera. Poca gente tiene médico de cabecera. No existe eso. Pero yo creo que una frase hecha que quedó de hace tiempo, del médico ese al que vos tenías confianza, que ibas para todo, que era el que te hacía la receta, o te decía, no, mira, va, tengo un traumatólogo, tenés que ir a un dermatólogo, un alergista, lo que fuera. No, bueno, pero también hay, por ejemplo, me parece que muchos jubilados y jubiladas, por ejemplo, tienen un médico al que van que tiene su historia clínica. Me parece que tiene más que ver, sobre todo, con aquellas personas que tienen una historia clínica que es necesaria ver. Es importante que sea el médico que lleva la historia clínica el que los pueda ver, porque si no, uno tiene que contar toda la historia de nuevo. Lo que pasa es que también depende de la situación por la que estén trabajando. Te voy a dar el caso concreto de mi mamá. Mi mamá tiene una cardióloga a la que va siempre, pero no es un médico de cabecera, es a la cardióloga que es la que más va. No, no, está bien, pero la manera en que las autoridades sugieren ir al médico de cabecera da a entender que es fácil de que vos llamas al médico de cabecera, ah, sí, venite, o ya voy a tu casa. No, no es así. La mayor cantidad de gente tiene que esperar al médico de cabecera o al que fuere. Al médico clínico que te atienda. Para que lo atienda. O sea, ir al dispensario, ir al médico de cabecera. O sea, en cuanto al tiempo en la cabeza de las personas, es más o menos lo mismo. En realidad ahí me parece a mí que la gran diferencia está en que si vos, por ejemplo, vamos a suponer que tenés un médico de cabecera y necesitas ir a verlo. El problema es que hoy los turnos no son de hoy para mañana. Es probable que si efectivamente tenés un médico de cabecera, el turno que consigas sea de acá a varias semanas. Entonces, ¿qué te pasa? Terminás en una guardia porque vos necesitas por las condiciones en las que estás y los síntomas que tenés que te atiendan hoy. Entonces, me parece que ahí es donde es incompatible. Hay gente que tiene médico de cabecera, gente que no, pero no es que te van a atender de manera urgente como vos necesitas en este caso si tenés síntomas graves de dengue. Entonces, veo que las autoridades mandan al médico de cabecera, pero le mandás a una complicación. No es que tu médico de cabecera está disponible 24 horas para vos. No. Bueno, y el otro punto de descacharrar eso. Acá cuando hablamos, no recuerdo si acá en Arriba Córdoba o en Telenoche, con un entomólogo de los más importantes que hay, doctor en entomología, un tipo capo, un poco lo del apellido. Este, nos decía que el mosquito durante los meses de invierno, las larvas de los mosquitos se quedan ahí en estado de latencia. Entonces, decía, bueno, pero entonces esa es la época que hay que aprovechar para descacharrar, para limpiar, para fumigar, para todas las cosas. Bueno, sí, es un trabajo de todo el año. Y acá nuestras autoridades se ponen a hacer esas cosas cuando está el mosquito ya encima tuyo, cuando ya te picaron cinco. Estamos medio lentos con ese tema, ¿no? Por lo que veía recién, sí, estamos descacharrando. Pero yo eso no lo sabía hasta que nos desburró este doctor. Diciendo, no, es un trabajo de todo el año. Sí, y aparte, esta cuestión que a veces las autoridades dicen, bueno, pero nosotros no nos sorprendemos, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Está bien, pero mientras tanto tenés que actuar sobre las consecuencias. Que lo sepan no implica que estén haciendo lo que deben hacer para poder combatirlo. Más allá de que, nosotros lo venimos diciendo, nosotros ya sabíamos, nosotros teníamos esto en caro, está bien, pero nos está pasando esto y tenemos que hacer algo al respecto. Más allá de que ustedes lo sabían. Y la gente no está las 24 horas del día pendiente de lo que dice un ministro, por ejemplo. La gente tiene otros problemas. La gente está tratando de sobrevivir en un contexto súper complejo y encima le exigimos, no, no, ustedes tienen que escuchar a las autoridades que ya sabían, aunque ustedes no lo sepan. No, la verdad es que no es así. Además de esa desesperación cuando la urgencia o la preocupación de sentirse mal iba a un hospital. Si quieren ampliamos la ventanilla de servicio que le contamos en el ServiTouch para entrar a la placa directamente. Esta es una nota publicada en el 12.tv con los centros de atención a los que se puede acudir con síntomas leves, ¿no? Hay un mapa publicado con cada dirección y cada horario de los centros de salud municipal. Tenemos para ampliar, para mostrarles, aunque sea algunos, porque han decidido extender. Fíjense, son un montón, ¿no? Está todo publicado en el 12.tv. Ya vamos a pedir para que ustedes lo puedan encontrar. Ya lo compartimos en las redes también. Y la mayoría extendió su horario de la tarde. Extendió su horario de la tarde. Y fíjense cómo hay algunos, por ejemplo, en Barrio Maldonado, que va a atender hasta las 19 horas. En Barrio Villabustos, hasta las 19 horas. En Barrio Ituzangó, hasta las 19 horas. Han sectorizado también por zonas de demanda. Centro de Salud Barrio San Roque, hasta las 19 horas. Centro de Salud Barrio Ormeo, 19 horas. Y de las 19 a las 7, que son 12 horas. ¿Qué tiene que hacer? Es la mitad del tiempo de la vida de una persona, es la mitad. Y sobre todo los que trabajan. Imagínate, que es todo. Si vos tenés un problema a las otras 12 horas, ¿a dónde va? A una guardia. ¿A dónde va toda la gente? Que es donde hay colas. Lo que digo es la siguiente. Esto es una cuestión, a mi modo de ver, ¿no? Cultural. ¿Por qué la gente, cuando pasan estas cosas, va a la guardia del hospital? O va particularmente al Rawson. Y no va a los dispensarios. No se le ocurre ir primero a un dispensario. A ver, ¿por qué? Yo creo que... Analicemos. Porque no está acostumbrada. ¿Y por qué no está acostumbrada? Ah, pregúntense. ¿Por qué no está acostumbrada la gente a ir al dispensario? O si va, si la atienden como corresponde durante el resto del año. Si están los médicos, si esto, si el otro, si lo demás. Entonces, claro, después viene el dengue. Uh, salen todo. Pero la gente no está acostumbrada a acudir a los lugares donde ahora las mandamos. Y lo que hay que preguntarse es por qué es así. Entonces, no es un tema tan simple de resolver. Sí, totalmente. Les voy a contar algo que es colateral a esto, pero que es sumamente importante. Te pido un favor, Jorge. Vos hablaste con el ministro hace algunos minutos. ¿Qué te dijo en relación a la vacuna del dengue? ¿Vamos a tener vacuna acá? ¿Se está vacunando en Córdoba? No, no. No. ¿Y por qué es importante esto? Les vamos a mostrar mensajes que están llegando para estafar a la gente. No se puede creer. Atención. El primero. Hola a todos. Me acaban de llamar por WhatsApp del Ministerio de Salud diciéndome que me asignaron un turno de vacunación del dengue. Obviamente, cuando me dijeron que me mandan un link con el número de trámite, les dije que no iba a abrir nada y cortaron. Tengan cuidado y avisen a todos los adultos mayores que conozcan. No hay turnos de vacunación. No se va a vacunar contra el dengue, por favor, tenganlo en cuenta. Ni en la casa ni en ningún lado, con lo cual... Y el segundo es muy importante también. Hola, ¿le están pasando a vacunar por dengue, casa por casa? En Villa Cabrera le dijeron eso, en este caso a su mamá que tiene más de 80 años. No lo dejaron pasar por las dudas, pero la verdad, lo que me decía a través del mensaje es dudamos, no sabíamos. Bueno, no, no reiteramos. De ninguna manera nadie está vacunando. No les van a asignar ningún turno. Desconfíen de estos mensajes y, sobre todo, no le abran la puerta a alguien que les está diciendo que tiene que entrar a vacunarlos a su casa. No se está haciendo. No se dejen engañar.